Otro capítulo de la historia de la escultura que es la escultura animalística. Ustedes saben que a partir de Rousseau y durante todo el siglo XIX hubo una cierta cuestión romántica de considerar que el hombre es bueno pero la sociedad lo corrompe, de manera tal que había que estudiar a la naturaleza en su estado virginal. Y nada mejor que retratar a los animales, ¿no? A los animales que se manejan a través del instinto, a través de las fuerzas de la naturaleza y en este caso la animalística francesa es, como les dije antes, un capítulo importante. Este es un escultor francés que se llamó Cain, que tiene esculturas en Francia, que tiene esculturas en Montevideo, que tiene esculturas en otras ciudades europeas y también en Argentina. En este caso hay un juego de dos esculturas que están enfrentadas, el león con su casa y la leona con su cría y ustedes pueden observar justamente el lenguaje del cuerpo, si nos acercamos, es el estudio de la anatomía animal. La animalística, para muchos que estudian escultura, consideran que es una tipología más difícil que la de la anatomía humana. ¿Por qué? Porque estudiar a un animal no le podés pedir que se ponga de la forma que a vos te interesa para dibujarlo. De manera tal que acerquemosnos, vamos a ver el león, bueno, con su presa, que la pueden ver en forma más cercana, que en este caso parece que es un ñandú, ahora que veo más cerca lo estoy compartiendo con ustedes. Una obra fundida en París, pero que está representada acá en los bosques de Palermo.